Y se pone como regla oficial el 2-2-2 Todavía los equipos en este torneo tienen disponibilidad para hacer todo tipo de formaciones como eran Y vamos a seguir viendo las formaciones de 5 DPS, 4 DPS, doble filler O sea, podemos seguir viendo todo este tipo de combinaciones locas que a los equipos les encanta probar Pero el juego se está tratando de normalizar así como tú mencionas Y hoy tenemos a un equipo que está en cuarto lugar contra el equipo que está en quinto lugar Con Esports se encuentra en cuarto y Attack of Dark se encuentra en quinto Este juego va a definir quién se va a quedar con el cuarto lugar Y también básicamente cerrar las clasificaciones porque ya estamos próximos a Comic Con Recuerda que son 8 semanas, estamos ya en la quinta Con 2 juegos más aquí físicamente en Meltdown Y ya la última la vamos a hacer en Comic Con Así que ya falta poco, pero el juego ya está iniciando Y tenemos a Con Esports contra Attack of Dark Ya colisionando, ambos titanes se están repartiendo Pero ya Con Esports agarra y separa el Main Tag del equipo de Attack of Dark Con una pared de hielo y el Reinhardt chargeando a la victoria Sumando al Reinhardt Bueno, arrancando entonces el equipo de Comic Con Esports con una táctica ya clásica El tiempo del beta de Overwatch Mei bloqueando entonces la entrada principal Apenas ve alguno el equipo contrario dar el primer paso Pitator entonces la primera víctima Veamos entonces si no vuelve a pasar Con los cabidos es de que no toman precauciones nuevamente Que sigue pasando la situación Cuando vemos que la batalla sigue arrancando ahora por el espacio de la casa de mi izquierda Cuando vemos ahí Saito disparando Pero buena puntería ahí casi lo baja Sí, dicho eso, veamos la economía ahorita mismo El equipo de Con Esports parece que tiene un poco la ventaja Tiene ya casi cargado su Nanobus Y Jacer también está a punto de cargarse completamente Mientras tanto que el equipo contrario Les está siguiendo un poco el paso con eso Entonces vemos como entra el conflicto todavía El equipo de Attack of Dark no ha dejado tocar el punto No ha podido tatuar ni siquiera un hit del primer punto Recuerden que Killzone es un mapa híbrido Un mapa de Skoda y Asagro El primer punto lo tiene que desbloquear para poder sacar el payload Pero mientras tanto el equipo de Con Esports empieza a rematar Contra el equipo contrario juntando la casa de Azul Link acaba de destruir a la Zarya Wow, tenemos al equipo de Con Esports que está buscando esa victoria Buena defensa en tal momento de parte del equipo de Skoda Buen trabajo también de parte de No Red para neutralizar a Saito Tiene mucha dificultad ahí para hacer su juego con Para Cuando vemos que otra vez intentando El tercero que viene Va a caer un cajito con su ultimate Bueno, llevándose a Duros hasta el momento Link y Jacer están abajo Este es el momento para el empuje de parte del corte Con Esports empieza a echar para atrás Van lloviendo los ultimate nuevamente Ahora estábamos disparando Intentaron separar entonces al resto del equipo Es el momento para Dan One bajando O sea, no reconoce y no ir Y con eso Finalmente entonces le cortó Dos ultimate Pero buen trabajo entonces No ganan al equipo Pero no No ganan al equipo Bueno, la personalidad se apaga del equipo Sigue atacando Rabino Y así mismo es Jacer Kana no busteo Y está buscando Tratar de sobrevivir el punto Uy, acá se ha eliminado a Jacer Y se utiliza el ultimate Me cugelando a todo el equipo Contrario Uy, una pared para Tratar de ayudarse Pero no fue suficiente Attack on Tars Captura el punto Libera ese payload Que ahora tiene que llevar Hasta el último punto Analicemos un poco Vimos un attack on Tars Que cargó Tres ultimate Para poder capturar ese punto Un último fue utilizado Para tratar de sobrevivir En esa última Última Contra de parte de Kong Que no fue suficiente Pero vimos un buen intento Por ambos equipos Pero El equipo attack on Tars Se llevó la delacera Ahora le toca llevar Ese payload hasta el final ¿Qué piensan? En algún momento Pensaría que Esa toma de decisión Con los últimos defensivos Con los arriesgados No hay un tiempo Resejando muy bien Al momento entonces Con X-Force Parece que tomó la decisión Sabiendo que Su otro compañero También tenía suficiente ultimate Cuando vemos aquí Que Jason entonces Prácticamente limpiando Esta batalla Lo cual por lo menos Por primera vez Para el momentum Del payload En este segundo Segundo punto Aquí para el equipo de Kong Sí, así mismo Y ahorita mismo Como podemos ver Solamente por el conteo Y economía de ultimate La tiene la ventaja Obviamente Kong X-Force Que ya tiene 2 Y uno que se acaba Va a utilizar a Khan De sacar a Bob Es como tener otro Sosado más en el campo Buen anti-hit Por parte del equipo Atacom Tart Pero sigue la defensa Del equipo Algo Uy Cae Está en Arcae Torre Senyatta Compea su ultimate De parte del equipo Atacom Tart Y sigue la ofensiva Del equipo Contrario Parece que Esta batalla La varana del equipo Atacom Tart Porque sigue cayendo El equipo azul Y se empieza a pintar Esa barra de rojo Para One El Senyatta Como te estoy comentando Zephyl Los supports Están destacando En estas semanas Para One Están haciendo Muy buenos resultados En el transcurso En lo que va Esta batalla También para la primera batalla A primer punto Y su buen resultado También eliminando Si no me equivoco Fue a Dos Reds En el momento Hasta el momento Que ya está haciendo Excelente apoyo A su equipo No solamente como suporte Sino con su buen DPS Sabiendo muy bien Lo que estamos acostumbrados Para que el congreso No lo ha puesto Con el prima Con los tiempos 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 En el estilo Así mismo Tephyl Le mandamos un partido Al Twin Child Que tenemos A varios espectadores El día de hoy Ya saben Así que si quieren apoyar A su equipo El día de hoy Ustedes Tres espectadores Que están en sintonía Ya saben Pueden hacer menciones O comentar lo que deseen Y aquí nosotros Vamos a estar pendientes Pero mientras tanto Estamos en la pelea Que Paylo se sigue moviendo Está a unos metros De ser capturado En el segundo punto Vamos a ver Si el equipo De Kong Esports Logra Mantener su defensa O si el ataque Del equipo Attack of Dark Logra llevar su payload Hasta el final Un minuto Y diez segundos Al momento Lo que tienen que hacer Ahora mismo Ataco Capo Tiene el payload Justo aquí al lado Vamos a ver Porque ahora mismo El manejo de última Está muy bien Tienen el de Rangard Tienen el de Zarya Solamente con Chug No mueven Una buena estrategia Pero para esto No va a ser necesario Espero que está moviendo Prácticamente gratis Al momento Vamos Tienen el de Zarya Tienen el de Zarya Tienen el de Zarya A favor Solamente queda Picator Vamos a ver Si Picator hace algo Al respecto Ya vamos a ver A 15 segundos Un último punto Vamos a ver Que sucede Está contando Con Esports Una buena defensa O una buena agresividad ¿Quién va a ganar En este combate? Seguimos nuevamente Con la batalla de Rangard Ambos tienen Su última Vamos a ver ¿Quién es el que logra Distraer al otro Cuando vemos Que está secado En la final Menos en 3 segundos Nuevo Overtime Pero no se puede llegar Como ven Si alguien logra entrar Están gritando Y punto 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 Logra llegar Viene el empuje Sigue la batalla Vamos a ver Intenten empujar por allá Sigue vivo No se como hizo Pero se mantiene Con vida Y vio La batalla de Rangard Tirando partillo Que le dé miedo La batalla Insensante Entre ambos Solo parece que Jason tiene la ventaja No Pica todo Y viene a Jason Va cayendo Qubi finalmente Logra acercarse Está contando Apoyando el resto De ese equipo Haciendo lo posible Ahí Lucio para mantener El equipo con vida El increíble Lucio Alguien que para Este brasileño Manteniendo A ese equipo con vida Fenomenal Hasta el momento Veamos que sigue Viene la batalla Sigue Lo logra llegar El equipo La batalla Está insensante Señores No hay ultime Esto se va a hacer A la manera honesta Pero Pero digo esto Viene Jason Con otro Su ultime Y parece que La defensa La logra hacer Con eSports Bueno señoras y señores Ustedes ya lo han escuchado Una batalla Muy reñida En el segundo punto Y aquí tengo A mi compañero Que está tratando De respirar Una batalla Bien intensa Señoras y señores Tuvimos un match Bien intenso En el segundo punto Ahora le toca Al equipo contrario Con eSports Demostrar Si puede avanzar Un poco más Si ellos logran Capturar el segundo punto Ya sería la victoria Del primer mapa Ya vimos algo increíble Un buen Lucio Que se mantuvo con vida Todo este tiempo Para apoyar a su equipo Hasta que regresara Pero Vamos a ver Parece que hay un Temita Vamos a hacer una espera Mientras tanto El sistema Logra levantarse Están haciendo Un cambio de lados Vamos mientras Pendiente acá A analizar un poco De lo sucedido De este match Que fue un poco Intenso En el último En el último punto O sea bueno El segundo punto Tuvimos A un Lucio Doctor Feelgood Por parte de Con eSports Que se mantuvo Una buena cantidad De segundos En el punto Para que no se moviera Ese payload Mientras tanto Él se quede cerca Ese payload Ese payload No se va a mover Tienen que sacarlo De ahí Pero El equipo intentó Todavía en tres personas Tratando de eliminarlo Él utilizó su ultimate En ese último segundo Para mantenerse con vida Y fue gracias a ello Que el equipo de Kong Pudo reagruparse Y lograr Tomar ese último punto Cefil ¿Qué comentario Me tienes acerca de eso? Bueno nosotros Inclusive estábamos Escuchando aquí Cuando estaba la batalla Estaban gritando El equipo de atacar Punto, punto, punto Y al mismo tiempo Estaban diciendo Que mataban a Lucio Pero muy escurrizo Le confirmo Doctor Feelgood El nombre es un poquito difícil Pero Doctor Feelgood Fue el que hizo La jugada espectacular No siempre matar Lo único que requiere Para que tú seas MVP En este tipo de juegos Sin duda Hasta el momento Un buen candidato a MVP Nada más con esa gran defensa De parte de Doctor Feelgood ¿Qué manera? Extendióse lo más posible Bailando alrededor del payload Hasta suficiente Para poder cargar su ultimate Y extenderlo Dándole el tiempo necesario Para que Jason llegara Con su buen ultimate Sí, la verdad que un equipo O sea, tenía mucha confianza En su Lucio Pero hablando de confianza Confianza Recuerden Internet confiable Todo el día Con la señal de Panamá Aquí con MassMobile Así que ya saben Señoras y señores Si quieren una buena señal Buen internet Televisión o teléfono Pueden confiar En la señal y servicios De la MassMobile Que es nuestro patrocinador El día de hoy Gracias a ellos Es que tenemos El evento del día de hoy De la MassMobile Gamer League Así que mientras tanto Tenemos al staff Que está trabajando En un problema técnico Pequeño que tuvimos Durante el match Pero como ya saben El equipo contrario No logró llegar A tomar el segundo punto Así que el equipo De Kong Esports Lo único que tiene que hacer Es capturarlo Y ya con eso Tomarían el primer mapa Exacto Entonces como se definió Attack of Darks No pudo capturar El segundo punto Así que va a ser muy crucial La defensa Ahora mismo Que puede hacer Attack of Darks Para ver si logran Entonces detener A Kong Lo que hemos visto Al momento es Attack of Darks Creo que en el transcurso De lo que va en la liga No hemos visto Que tire Que tenga una Widowmaker No hemos visto que tenga Widowmaker Es una debilidad notable Para King's Row Así que vamos a ver Entonces que ajuste Van a hacer Lo más probable Es que Saito Va a seguir intentando Con su Pharah Vimos también Que Attack of Darks Si tiene una Ash O sea que si tiene Un poquito de DPS Pero cuando tu usas A Widowmaker Tu usas a Widowmaker Entonces Vamos a ver Porque Counter Es posiblemente La respuesta principal De DPS Que tienen para este Para este mapa Y sabemos que el primer mapa De King's Row Es uno de los más complicados De defender Por la facilidad Si tu tienes Widowmaker En el lado ofensivo Y lo más probable Es que Kong's Si venga con algo similar A una Widowmaker Así es Mientras tanto Veamos la opinión De la gente aquí En Twitch chat Que están comentando Están aquí activos En el chat Dice Ana Pégala a la Brigitte En vez de a Lucio Bueno Buen comentario Puede ayudar Tenemos acá Reinhard tuvo que haber Matado a Lucio Pero no lo juzgó Ya Por parte de Concurrón Ya Vamos a ver Que más dicen aquí Cotyberto Pero era más fácil Para Young Rat Con sus minas Ya No había Young Rat Ya Tenemos también Más fácil Si hubiera tenido A Roadhog No había Roadhog Pero bueno Señores Si por favor Bueno y también Tenemos a Cotyberto Otra vez El punto es ese Empujar Si lo separaba Del punto Era más difícil Para Lucio girar En el punto Estando en el aire Bueno si Pero Como vimos Pues El Lucio se la jugó El Lucio empujó A quien tenía que empujar Se escondía Detrás del peilo Jugando alrededor de él Se gileaba Todo lo que ponía Y al final Utilizó su ultimate Para aguantar Más tiempo En el punto Así que Si me Lo preguntan Yo creo que El Play of the Game Se lo debería llevar Ese Lucio Hasta el momento Doctor Feelgood Siendo La razón Por la cual Con eSports Tiene oportunidad Entonces de solamente Tener que capturar El segundo punto Para ir avanzando Entonces estamos esperando Aquí para que no confirme Producción Si ya estamos listos Yo vi que ya Todas las acomodaciones Estaban hechas Solo es cuestión entonces De iniciar Con el encuentro Para ver Porque señores Todavía tenemos Tenemos muchos más encuentros Que ver En esta tarde de hoy Tenemos muy buen encuentro Cuando nos estamos acercando Ya a solo Dos semanas Dos semanas Serían dos semanas más Que estaremos jugando Aquí en Meltdown Así que ya saben Todavía tienen Dos domingos más Para venir a apoyar Aquí físicamente A su equipo favorito A su equipo favorito Y verlos en vivo jugando Dos semanas más Aquí en Meltdown Para después Para después Para después el último domingo Vamos a ver Vamos a ver si el staff Vamos a ver si el staff Me pone ahora sí En segundo lugar Tenemos a los Golden Frogs Que han hecho un combat Tenemos en el sexto lugar Tenemos en el sexto lugar A Imperium Perfect Que está tratando de levantarse Desde los muertos Con tres puntos Y por último En el séptimo y octavo lugar Empatados con cuatro derrotas seguidas Rob Spirits Contra Conquest Gaming Recordemos algo Señoras y señores La semana pasada Entrevistamos a algunos De estos jugadores Y estos equipos Todavía Están aquí En el juego En el juego Están todavía Con la emoción alta Están pensando Todavía tienen Ese mood De que quieren ganar Ellos todavía No se han rendido Así que recuerden Cualquier cosa Puede pasar En este tipo de eventos Muchas cosas pasan Tuvimos un equipo Que jugó cinco contra seis Y ganó el equipo De cinco Cinco personas Tuvimos Un equipo Que nunca habíamos Escuchado de él Y se mostró Que había un muchacho Remix Que coño Le está doliendo La espalda al pelado Pero hey Cargó a su equipo A semejantes victorias Y tenemos A otro equipo Como Conquest Gaming Y Attack of Darts Que ambos tienen Una chica jugando En el equipo Y estas dos chicas Están jugando Tremendamente En el juego Y apoyando A su equipo Así que recuerden Señoras y señores Vengan Apoyen A su equipo Favorito O Pueden quedarse En el stream Mandar sus comentarios Y nosotros Y nosotros vamos Estar aquí Pendientes De cualquier cosa Que nos quieran Comentar Así que Ya empieza El combate Entre ambos Bueno Todavía no Están terminando De setear Aquí el match Así que En unos Cinco minutos más Creo que ya estamos De vuelta ¿Qué piensas Seppel? Vamos a hacer una pausa Aquí Vamos a hacer una pausa Mientras vemos Entonces que son Las situaciones Que están pasando Y ya volvemos Gente Ok chicos Ya estamos de vuelta Parece que ya terminaron De solucionar Hicieron un rewind Donde había quedado El payload En el último punto De la ronda pasada Ya Ahorita mismo Attack of Dark Tiene un punto En el mapa Ya Ahora le toca A Kong Sports Demostrar Que su ofensiva O es más fuerte O si la defensiva Del equipo Attack of Dark Va a ser suficiente Para pararlos Y ellos ganar el mapa Así que vamos a ver Entre estos dos equipos Que la batalla Está súper intensa Seppel Vamos a ver Que sucede En efecto Como explica Ahora le toca La oportunidad Finalmente Attack of Dark Entonces de defender Vamos a ver Cual va a ser la situación Hubo un pequeño glitch Y por eso fue Que tuvimos esta pequeña pausa Pero ya el payload Está específicamente Donde había terminado En el combate Entonces Ahora la situación Sigue siendo la misma Puede con Eastport Capturar El segundo punto Con el payload Porque prácticamente Ahí se va a definir todo Vamos a ver Lo interesante Va a ser Las formaciones De ataque Cuando parece Que ya Podemos ir a cámara Porque ya estamos Viendo las formaciones Que vamos a ver En el encuentro Y justo como había comentado Rabinox No veo Widowmakers Y al no ver Widowmakers Ya puedo ver Entonces que va a ser Una situación Relativamente complicada En la defensa Para Attack of Gards Pero mira También en verdad Con no está tirando Tampoco Widowmaker Como di cuenta O sea que en verdad Curioso de parte Con No parece que Con está buscando Una estrategia Ahorita mismo No la vamos a mencionar Porque todavía No han salido Del Riftman Pero como Está viendo Están utilizando Otro tipo de composición Un poquito Para salvaguardar Más A los tank Hasta que van a jugar Alrededor de ellos Y van a intentar Utilizar Todo ese potencial Con escudos y demás Bueno ya empezó La pelea Así que como podemos ver Triple Support En el equipo de Kong O sea están tratando De barrer El todo con el todo Con más defensa Más kills Y un poquito más De support Por parte de los equipos Pero ya Herubiel Cae Hackean al tanque Picator Y ahí empieza El complico En el punto Está tratando Y entregar Kings Otra vez Hackeado Picator Y ya cae El primer tanque El tanque Del equipo De Ataco Sigue en conflicto Y empieza a caer Poco a poco El equipo Contrario Dando la ventaja Al equipo de Kong Entonces sigue Tanto Entonces Con una formación Con sombra De parte Del equipo De Kong Hay comienzo Para que sea La situación Más complicada Para ellos Pero excelente El pick Que consigue Jace Eliminando a Picator Cuando tu pierdes Tu tanque principal Tu equipo Se puede Desmoronar Completamente Y eso fue El resultado Este pick De Jace Fue crucial Y con eso Estamos viendo Que ya parece Que va a capturar Kong El primer puto Rampo Así mismo Como menciona Teme Pero toma Fue Toma nota Picator Fue hackeado De 10 meses En esa pelea O sea Que él estaba Totalmente Explorando No fue Otra de sus habilidades O sea Estaba enfrentándose Al equipo De Kong Entero Ya Y el foco Está contra él Pero seguimos El match Se resume Empieza La pelea Y el payload Se empieza A mover La ventaja La está teniendo El equipo Attack of Darts Bueno Primera defensa Entonces Pero la situación Está complicada Situación De 4 minutos Y 40 segundos Attack of Darts Tiene que hacer Entonces Una defensa Fenomenal Si Cuando va caiendo A Zohra Aquí A 5 señores Esto puede ser Festival de Kill Vamos a ver Cuál es el ataque El ataque De la gente Y es que va riendo Lo más posible Va cayendo El main Attack Tiene que echar Para hacer El equipo Attack of Darts Cuando sigue La resistividad Al momento Se ha movido Congela Es un homenaje De parte de Taito Intentando neutralizar La situación Cuando vemos Que ahora Apoyando Erubiel La batalla Aquí Festival de Kill Intentándose A parar Los Taito Pero No es suficiente Sigue El empuje De parte de Kong Un fenomenal Link Neutralizando Al equipo Con un solo Ultimate Llevando Todo este empuje Y señores Está acercando Este payload Con más De 3 minutos Todavía Señores Cuando hay Casi 4 minutos En el reloj Y el payload Está cerca ya De llegar al objetivo Es un tiempo De terminar Este tipo de juegos Hermanos O sea Estamos hablando De 4 minutos Que hay que defender Y parece que Un ativa Pero No pasa nada En ese ultimo segundo Un point shift Por parte De tanque De parte De casi Y cae otro Graviton Y empieza a pintarse La carta azul Todo el equipo Está contando Ha sido eliminado Solamente queda uno Que no le queda de otro Que es charpado atrás Y parece que el equipo de Kong Sigue empujando Ese payload Si el payload Llega a ese punto Marcado en el suelo Sería todo En este primer mapa Y parece que ha sido así Kong eSports Se lleva La primera victoria Del día de hoy Recuerden que Estamos jugando Mejor de 3 Así que faltan Dos mapas más Vamos a ver Quien se llega A la mejor jugada De la partida Y Jacer Acaba de llevárselo Vamos a ver Que sucede Puede ser Cuando empezó El hack Ya Vamos a ver Ahí tremendo Bueno No se está viendo Mucho aquí Ahorita mismo Pero parece Si Fue cuando cayó El graviton Y empieza La lluvia De machete En ese punto 4 kills Por parte del equipo Kong eSports Pero parece Que está Bien parejo Entonces vamos A hacer un cambio De mapa Y vamos a ir A una pequeña pausa A un pequeño corte Y ya regresamos Bueno señoras y señores Estamos de vuelta Sevil ¿Qué estás haciendo? Sevil Sevil ¿Qué estás haciendo? Picator no vive Picator no revive Viejo ¿Qué va? Está muerto Está muerto Lo mataron Bueno bro Estamos en la segunda ronda Pero no se olviden Que una de las mejores jugadas La tuvimos gracias Al Lucio Doctor Philgood Que en el match pasado Se quedó casi 30 segundos En el payload Y se mantuvo Y la victoria La primera defensa Del equipo de Kong Fue gracias a él Pero no obstante El equipo Attack of Dark Está todavía en juego Está luchando Tuvimos muy buenas jugadas También de Picator Que bueno Vamos a decir que todavía Todavía no ha caído Y Ahora nos encontramos En el mapa Nubis Así que vamos a ir Al juego Estamos ya 35 segundos Antes de empezar Las defensas Tienen que Programarse Ahorita mismo Por parte del equipo Azul Que es el equipo Defensor Así que A Nubis Hermanos Sefil ¿Qué tienes que comentar? Nuevamente Un mapa Que bueno Wee o Mecre Es muy popular Pero ambos equipos Entonces van a dar Sus opciones Bueno La defensa Ya está bien definida Aquí es lo que vamos A ver señores No podemos hablar Mucho al respecto Por el momento Pero créeme Es una formación Que han practicado Por mucho tiempo Están listos Para practicarla Mientras que vemos Entonces Los ajustes Si se están dando En el equipo De Attack of Darks Cuando va a arrancar Finalmente El primer encuentro Entre ambos Recordemos señores Entonces fue una victoria Dominante Parte con Esports En el primer mapa Cuando vemos Ahí viene El ataque Viene Bunker Contra una formación Un Ghost peculiar Ahí que está usando Attack of Darks En verdad Medio Ghost Vamos a ver Entonces parece que Están tratando De defender Con las torretas De Simetra Que están eliminando A casi todo El mundo Nos reza Está apoyando Al equipo Increíble Acaba de tener Un Quadra Kill En el equipo De Contra También ayuda De Link Con ese Bunker Ahí ese Literal De esa torreta Que está disparando Y lloviendo Las balas Por el aire No dejando Que nadie entre Y ahora Quedan solamente Tres minutos Y cinco segundos Para el equipo De Attack of Darks Para tratar De capturar Ese punto Un poquito De difícil Porque en ese punto Solamente hay Básicamente Una entrada Que se tritea En tres diferentes salidas Pero El punto está En un solo lugar Y la altura Y el beneficio La tiene el equipo Ahorita mismo De Con Un excelente posicionamiento Ahora mismo El de Con Con su formación Bunker Vemos los ajustes De inmediato En el equipo De Attack of Darks Me gusta el cambio A John Grant Pero no sabemos Si es suficiente DPS necesario Para poder neutralizar Eso Yo creo que necesita Aún más Daño Porque ahora mismo Está muy cómodo Ahora mismo Link Está jugando aquí El entrenamiento De shooting En verdad Porque no Está muy cómodo Ahí defendiendo Y las granadas No están llegando Las bombas Y nada más Ponte a pensar O sea Link está ahí parado Tiene una Mercy Busceándola Y el Senyata Está poniendo El D-Boss A su bola Apura su Discord A cualquiera A cualquiera persona Que ve Y eso le aumenta El damage A cualquier persona Que le dispara A esa persona Ahí tenemos A Kimmy Con un Discord Eliminando a Kari Ahí escondida Elimina al offstand Del equipo contrario Y no sigue Con esas torretas Destruyendo a cualquier persona Que entra Vamos a ver Si esto va a ser Todo para el equipo Attack of Dark Vamos a ver Que tienen algún plan Fomentado Para poder entrar Pero Tiene cuatro ultimates Mientras tanto Es que el equipo Attack of Dark La está teniendo Un poquito más difícil La manera más 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 bonita De ponerlo Es Esto es una paleta Al momento No encuentran No encuentran Cómo contrarrestar La situación El equipo Attack of Dark No está preparado Para el bunker Se está notado Hasta el momento Intenta lo posible Pero no va No va Hasta ahora Muy cómodo Va la situación Saito Intentando Con Fara No me gusta El cambio De counter A Ripple No sé Si sea el factor Que necesita En el momento Cuando vemos Que a pesar De todo Si metan Casi MVP En la situación Muy difícil Lo que está poniendo Ahora mismo Para el equipo Rock Ya no veo Buenísimo Ya ya estamos A ver Está un poquito difícil O sea El cambio está bueno Pero no se están Coordinando Y ahorita mismo Queda menos de un minuto Para ellos Poder capturar el mapa Y parece que No le están dando Ningún tipo de break El equipo Azul Está defendiendo Con todo este punto Y no están dejando Capturar Ni siquiera un solo Sí O sea Como te comentaba El cambio Con la Pharah Fue muy bueno Pero entre Paraguan Y Saito No se están coordinando La idea de utilizar Pharah es que Esté espoketeada Y que estén gilando Y dando boost damage Desde el aire Y aprovechando Que nadie Les está disparando Pero obviamente El link está en el campo De pantalla Un Banquio No va a permitir Que nadie Haga No, no creo Que es eso Que tenía la cantidad De protección Que tiene Este Banquio Necesita más poder Necesita mucho más poder Al momento Y el control De ultimate O sea El control De esta partida Está totalmente Dominado Por el equipo Esto está Prácticamente Sentenciado Cuando viene La caja sorpresa Pero no es todo Que está consciente Aunque está ahí No intenta De la caja sorpresa No creo Que sea suficiente Es un poco tarde Es verdad Cuando vemos Ahora vienen Los últimos Y el chante Del equipo De Spawn No fue cometido Uno contra cinco Últimes O sea Tampoco la cuenta No Y parece que Con cada respuesta Habilidad O estrategia Que venía Attack of Dark Ya estaba preparado Para responderle Con algo No hay mucho Que decir Parece que La primera ronda Fue como tú mencionas De un solo lado Pero Vamos a ver Qué sucede Vamos a ver Entonces aquí Mientras tanto El Twitch chat Que se están emocionando Aquí Te dan una mención Zephyl Blymael Dice Zephyl es el mejor Caster de Pity Parece que ya tiene Fanáticos aquí En el Twitch chat Chinove dice Me prometieron A Isaiah Contra Jaeser ¿Dónde está? Hermano No estás viendo la pelea Está sucediendo Ahorita mismo Y por eso muchachos Se juega Lucio Con Rain Menciona Blymael Y otra vez Menciona Gracias Rabinox No sé Qué te di Pero de nada Bly Bueno Entonces La pregunta Un millón Es Estamos A menos De cinco minutos De que Si Kong Esports Captura Un solo Tick De Anubis Uno de los puntos Más difíciles De defender Del juego Entonces ya Kong se vuelve El ganador De esta batalla ¿Qué tiene que hacer Attack of Darks? Para poder Igualar Esa gran defensa Como lo hizo Kong Bueno Ahorita mismo Están tratando De copiar un poco La estrategia Si ves Están haciendo Un par de cambios Interesantes Vamos a ver Si con eso Logran Defender Ese punto No vamos a mencionar Nada hasta que Se abran las puertas Y se toquen Entre ambos equipos Ya que estamos aquí En voz alta Pero Mientras tanto Vamos a ver El equipo De Attack of Darks La verdad La tiene un poquito difícil Tiene que defender Casi 4 minutos Si 4 minutos Ese punto No puede permitir Que Kong toque En verdad Ese punto Vamos a ver Si con Las estrategias Que están fomentando Ahorita mismo Le va a valer Y así mismo Visto y hecho Ahora le toca Attack of Darks Intentar Bunker Aquí En el lado defensivo Pero vamos a ver Si les da el mismo resultado Porque lo que vimos Es que Kong La sabe ejecutar Muy bien Pero así mismo Cuando la puede ejecutar También sabe Contrarrestarla Mucho cuidado Con lo que va a traer Porque inmediatamente Entonces el equipo de Kong Opta por ir Por arriba Viene la batalla De lado a lado Vamos a ver Vamos a ver Que lo que viene Acá lo vemos Que el único ajuste Que tiene el equipo De Attack of Darks En su formación Es que tiene a Zordier Para hacer aporte No tenemos ni metra Del lado De Attack of Darks Muy pasivo Muy defensivo ahí Intentando Esperando Y viene el fútbol Finalmente Solamente Necesitan un tick Señores Tienen que obligar A superar formación De Attack of Darks Vamos a ver Que ocurre Parece que todos Están ahora Bajando de las alturas Para luchar en el punto Indicibilidad de parte Para proteger al equipo Y al Paxion Pero Paxion Ha sido eliminado Por el Hanson No es Red Y empieza el trading Entre ambos equipos Están casi que empatados Solamente quedan Bueno no Parece que hay Cuatro de partes Del equipo De Attack of Darks Y Tenemos una sorpresita Link está atrasando Pero No le queda otra Que echar para atrás La torreta De la Symmetra Del equipo Attack of Darks Lo encontraron Lo digo desde ya Lo estoy cantando Desde ahora Esta batalla Se va a definir Por Link Link está palmeando Su ultimate El equipo lo sabe Están esperando Solamente A que tenga su EMP Para neutralizar La formación Porque es una debilidad De Bunker Es el hecho De que todo el equipo Está pegado Al estar todo el equipo Pegado Es tan fácil En verdad Neutralizado A todos Con un solo ultimate De sombra Así que es solamente Cuestión de tiempo Y lo que están Gastando Todo el tiempo Necesario Para que Link Pueda parmear Lo necesario Para hacer su ultimate No solamente eso Seville Mira cuantos Ultimates Vienen en camino O sea Creo que van a ser Una muy buena Combinación Parece que Los Reyes Empieza Entonces a tirar Los dragones Empiezan a volar Para ver Si les amenitan Al equipo El ultimate Double kill Empieza en el punto Y empieza la ofensiva Del equipo Con 4 kills 5 kills Parece que no necesitaban El hack De Link Para poder capturar Este punto Y parece que El primer ticket Que es conseguido Y con Esports Logra Su primer victoria Este domingo Bueno segunda victoria Ganando el mapa El día de hoy Domingo Vamos a ver El play of the game Norred no ir Sin duda Así como también Había una herramienta Que era neutralizarlo Con links Al mismo tiempo También Norred no ir Demostrando la ventaja Que tiene al momento Su ultimate El dragón Que traspasa Todas las estructuras En un ángulo Perfecto Para forzar Al equipo A caer Y muy atento Entonces Norred Inmediatamente Activa su skill Para entonces Tirar múltiples flechas Con su puntería Era simplemente GG Y con eso Entonces Kongs Se garantiza El 2 a 0 Bueno señoras y señores Este ha sido el primer Los primeros dos equipos Mantiendo el día de hoy Vamos a ir a una pequeña pausa Y ya regresamos